Hoy en especial, cientos de personas se dieron cita desde muy temprano para llevar ofrendas, flores, música y veladoras a todas aquellas madres que se adelantaron en el camino. Tal es el caso de Soledad Hernández Hernández, quien desde hace 3 de 3 años recuerda con mucho cariño y nostalgia a su mamá la señora Adela, una mujer alegre y trabajadora que tuvo un doble reto, pues pese a no saber leer ni escribir y ser madre soltera, supo sacar a sus seis hijos adelante y quienes hoy la recuerdan con amor. Pues ya no nos dejaban por la pandemia, pero siempre la tenemos siempre aquí en nuestro corazón y pues hoy que ya pudimos venir, pues es lo primero que hicimos. Ella más que nada sabe que siempre está en nuestro corazón y pues lo extrañamos mucho. Tras dos años de no haber podido visitar el 10 de mayo a su madre en el panteón, regresar a su tumba, verla sucia y abandonada la vuelve sensible y entre lágrimas recuerda sus momentos cuando dice era niña y tuvo que dejar sus estudios para ayudar a su mamá en el negocio. Siempre apoyándola yo porque era la única que sabía leer. Mi madre no mandaba a sus hijos a la escuela porque pues económicamente ella estaba mal y a mí me encantaba la escuela, pero ella no tenía posibilidades de mandarme a mí a la escuela. Hasta tercer año de primaria yo hasta ahí llegué. Confiesa que pese a que ella y sus hermanos son padres y abuelos, cuando se trata de mamá no existe la edad y el dolor se siente igual que si fuese su niño pequeño tratando de entender el por qué ya no está aquí. Porque era madre soltera y analfabeta que no sabía leer ni escribir tampoco. Y pues siempre está nuestro pensamiento y qué más quisiera este día que ella estuviera viva para que estuviera con nosotros fluyendo. En las imágenes, Fernando Reyes, Tere Tobar, Meganoticias.